Para garantizar y proteger la salud de la población, el gobierno de Esteban Villegas a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango, COPRICET, dio arranque al operativo de Cuaresma 2024 que tendrá una duración de 10 semanas. Inició este 14 de febrero y terminará el próximo 29 de abril, informó su titular Moisés Najera Torres. Dio a conocer que se revisarán 186 negocios establecidos dentro de las cuatro jurisdicciones sanitarias. Por instrucción del señor gobernador, el arranque de la campaña de manejo higiénico de alimentos de Cuaresma lo hacemos en todo el estado, en las cuatro jurisdicciones. Por indicación del gobernador, tenemos que reforzar mucho el cuidado del alimento que consume la población aquí en el estado de Durango. Solicitándole a la gente que observe bien las características de los alimentos que consumen. Pues cuidamos que los alimentos, como tú puedes ver, estén cubiertos con hielo, que tengan de 2 a 8 grados centígrados, que no se expongan al sol, que cuando los tienen en el almacén no estén expuestos al sol, que tengan sus refrigeradores, como tú puedes ver, que estén bien sellados y que tengan el frío adecuado. Algunos vienen empaquetados, que el personal traiga su cubrebocas, su gorro, y que no esté expuesto al medio ambiente. Como lo podemos ver en la parte posterior, están cubiertos con una vitrina. Y aquí en la parte izquierda, pues están cubiertos con el propio hielo. El hielo también lo verificamos y verificamos los alimentos. Explicó que en este periodo se realizan hasta 140 muestreos de pescado y molusco fresco, refrigerado o congelado, producto del mar cocido y crudo, así como del hielo y agua utilizada para la conservación, con determinación de coliformes totales. Estas muestras serán enviadas al laboratorio de la Secretaría de Salud para su verificación. Y en caso de que salgan positivos con algún reporte causal de infección, el producto será asegurado. Nosotros nos llevamos 350 gramos del producto, lo que viene siendo pescado, marisco, pulpo o el producto que ellos tienen. Y de hielo nos llevamos hasta 250 mililitros o un poquito más. Buscamos algún tipo de bacterias específicas que pueden ser en el hielo, puede ser el cólera y algunos otros agentes causales de infecciones diarréicas que son de esta temporada. Y en los alimentos, pues que los alimentos no sean portadores de algún microorganismo que pueda causar alguna enfermedad. Son cuatro semanas lo que tenemos trabajando y es todo el personal. En este momento es en todo el estado. Tenemos planeado que en cada una de las jurisdicciones, lo que es Gómez Palacio, Rodeo y Santiago Papasquero, están iniciando en este momento también el arranque del manejo higiénico de alimentos. Y trabajamos todo el tiempo. Ahorita nos dedicamos más al cuidado de los alimentos y a su manejo. A la fecha se han capacitado a tres establecimientos sobre el cuidado y manejo de los productos. Además de 54 trabajadores de vivientes negocios ubicados en el estado. Concluyó con un exhorto a los ciudadanos para que tengan cuidado con la adquisición de este tipo de productos al prevenir procesos infecciosos, gastrointestinales o intoxicaciones. Gracias. Gracias. Gracias.